La luna está mirándose en el agua Se ha vuelto de plata el pavimento El miedo campaneando entre los pasos La lluvia susurrando en el anhelo En una mesa dos enamorados Y al fondo del salón un viejo piano Dos manos que se baten entre notas Y entre acorde y acorde va cantando Esta noche está para doleros Canciones añejas que saben a tiempo Esta noche sabe a melodía De bellos recuerdos y a vida bueno Esta noche está para creerse Sin rienda ni freno En un beso eterno Para decir te quiero Esta noche está para doleros Aromas entrecruzan en el aire Románticas palabras al oído El roce de unas manos cariñosas Que ruedan suavemente en el vestido En una mesa dos enamorados Y al fondo del salón un viejo piano Y al fondo del salón un viejo piano Dos manos que se baten entre notas Y entre acorde y acorde va cantando Esta noche está para doleros Esta noche está para doleros Canciones añejas que saben a tiempo Esta noche sabe a melodía De bellos recuerdos y a vino bueno Esta noche está para doleros Esta noche está para creerse Sin rienda ni freno En un beso eterno Para decir te quiero Esta noche está para doleros Para doleros Esta noche está 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 para doleros Gracias por ver el video.